Esto es un avance de Chacin Informa. Ante las decisiones que estamos tomando, ante una agenda económica exitosa, ante unas decisiones de distribución como los CLAP, que comienzan a avanzar, pues ellos toman medidas extremas, porque la guerra financiera la están ejerciendo hace tiempo. Nosotros pagamos miles de millones, en decenas de millones, 20 mil millones de la deuda externa, y ellos el día que la estamos pagando, puntualmente, primero dicen que no la vamos a pagar, que vamos a declarar un default, pero las pagamos puntualmente, y el día que las pagamos, ese mismo día, entonces aumenta nuestro índice de riesgo país. Entonces para prestarnos dinero ahora es más difícil, porque entonces aumenta el riesgo país, y no nos quieren dar crédito, porque ellos son los que manejan esas clasificaciones a su antojo, así como manejan el dólar paralelo a su antojo, que hace tanto daño en la economía. Sipsi Huarico, creando conciencia.